Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo como mantenedor de este programa el profesor y director de nuestro programa de arquitectura y de diseño gráfico digital, el arquitecto Juan Emanuele Ben Benuti. Saludos, Juan. Muchos saludos. Juan, este programa es un programa especial. Acabamos de concluir el semestre. Apenas lo que falta son las ceremonias de graduación y de reconocimiento a nuestros estudiantes más destacados. Además de una actividad muy especial que tenemos este año, de la cual vamos a hablar más adelante. Y en términos generales, yo siento que hemos tenido un gran semestre. Yo tuve la oportunidad de ver no solamente los proyectos que se produjeron en el curso que tú y yo dimos en conjunto este año, que es un curso de urbanismo, de diseño urbano, sino tuve la oportunidad como decano. Yo estoy seguro y luego quiero escuchar tus impresiones que tú tuviste como director la oportunidad también de ver los trabajos de toda la escuela, de los distintos niveles de la escuela. Y yo quedé muy satisfecho de cómo de la calidad del trabajo que se está realizando en nuestra escuela es altísima. Y de cómo prontamente hemos regresado a esta normalidad presencial de la que estuvimos fuera durante tanto tiempo por razones del COVID y que nuestros estudiantes y nuestra facultad ha abrazado la presencialidad. Y los resultados son unos resultados de trabajos de gran calidad, de los cuales yo me siento muy orgulloso. Esto lo pudimos ver desde la mitad del semestre cuando nosotros hicimos nuestro, organizamos y tuvimos nuestro tradicional midterm best, que es la presentación de los mejores trabajos del tiempo, del tiempo medio, del medio término del curso. Y sin duda, al final del semestre, eso que se veía venir desde la mitad del semestre, se reflejó en una gran calidad al final del semestre. En todos los niveles, yo quedé impresionado con los trabajos desde primer año hasta fin de carrera, que produjo, hablando de fin de carrera, produjo unos proyectos de gran profundidad y de un grado de resolución bien alto que pudimos atestiguar todos nosotros. Y no se limita solamente a los trabajos de diseño ni solamente a los trabajos de arquitectura. Tenemos que recordar que la escuela nuestra es una escuela de arquitectura y diseño porque nosotros tenemos un programa adicional, que es el programa en diseño gráfico digital, un programa de dos años, un grado asociado, que también está haciendo grandes cosas de mucha calidad y que esos estudiantes están integrándose finalmente a lo que es esta comunidad que los ha acogido como los nuevos, como los benjamines, como los recién llegados, que ya llevan algunos años, pero que todavía la imagen de que esto es una escuela de arquitectura exclusivamente, pues no se había borrado completamente. A mí me parece que ya eso empezó a borrarse y que ya ellos se sienten parte de esta comunidad académica. Y el otro aspecto en donde también se ha producido mucha calidad es en los proyectos o en los trabajos, debo decir, que se hizo en los cursos de conferencia o los cursos que nosotros llamamos teóricos, que son los cursos típicos en salón de clase porque mucha gente allá afuera que nos escucha creerá que los arquitectos lo único que hacemos es sentarnos a diseñar, pero hay mucha teoría que hay que aprender y hay muchos cursos de conferencia que imparte esa teoría. Tú eres profesor de algunos de ellos y a mí me parece que también la respuesta tanto de nuestra facultad como de nuestros estudiantes es motivo para sentirnos tú como director, yo como decano, orgulloso de los resultados de este semestre. Pero sin querer acaparar toda la conversación y monopolizar el programa, quiero que antes de entrar a algunos temas con más detalle, que tú me compartas cuáles son tus impresiones desde tu perspectiva como director y desde tu perspectiva como profesor. Por favor. Definitivamente yo comparto el sentimiento que se ha mencionado. Uno nota, uno nota cuando un semestre, si lo tomamos de esta manera, un año completo como va desarrollándose poco a poco. Y sería difícil hablar de todo lo que está pasando en la escuela porque hay tanto pasando. Hay tantos cursos teóricos, tantos cursos de diseño que no podríamos... Yo siempre trato de casi de ponerlo en dos renglones principales. Yo siempre lo miro del lado académico y del lado, lo que yo le llamo el lado atmosférico. Académico y atmosférico. Esos son para mí los dos renglones más importantes que tiene la escuela. El lado académico obviamente habla sobre el desempeño de los estudiantes, que para nosotros es de suma importancia, no solamente por el orgullo que sentimos, sino que nosotros estamos preparando a estudiantes a salir a la calle y tenemos que estar orgullosos y seguros de que esos estudiantes están saliendo a la calle con el conocimiento y la actitud adecuada para poder ejercer. Y entonces el lado atmosférico es el que yo veo en el día a día. Día a día la escuela, cómo se siente la escuela, cómo se siente ese entusiasmo, el compromiso de los estudiantes. Es ese ambiente que para mí yo siempre lo menciono, como decir, creando escuelas, haciendo escuelas, que es lo que también ayuda. Son dos temas que no son separados. Tienen que ver uno con el otro. Cuando no hay un buen ambiente en la escuela, a lo mejor el desempeño no va a ser igual. Cuando no hay buen desempeño, no va a haber buen ambiente. Así que definitivamente yo debo decir que en conclusión, por mis observaciones y mi sentir de este semestre y del año completo, creo que hemos cumplido ambos lados de esta fórmula, tanto en el lado académico como en el lado atmosférico, como yo le llamo. Es curioso esa diferencia que tú estableces, o esa precisión que tú haces de académico y atmosférico, porque sí hay un asunto, uno puede medir el desempeño de los estudiantes y el desempeño de la facultad desde un punto de vista académico y quedarse en ese aspecto frío. Y es fácil de medir porque tú mides cuáles son los resultados en los exámenes o en los trabajos en caso de los estudiantes o cuáles son las evaluaciones que los estudiantes hacen de su profesor. Y podríamos quedarnos en esa evaluación que es un tanto, como digo nuevamente, un tanto distante, un tanto fría. Pero la parte atmosférica, ese ambiente en la escuela se ha ido rescatando. Nosotros quizás no habíamos compartido esto con nuestros oyentes anteriormente, pero yo creo que se puede compartir ahora que hemos atendido la situación. Después del COVID, y yo estoy seguro que esto no es exclusivo de nuestra escuela, dio trabajo volver a retomar el ambiente universitario bullicioso que la escuela tenía en sus pasillos, en sus salones de clase, en los talleres de diseño. Mucha gente todavía estaba, prefería incluso quedarse en las casas, trabajar a distancia, que fue una de las alternativas que brindamos al principio. Porque había gente con temores y había gente con limitaciones. Pero poco a poco la gente empezó a regresar y empezó a regresar presencialmente. Se nos llenaron los salones de clase. Tenemos que decir que en los cursos teóricos, los cursos de conferencia, que son los cursos de corte tradicional, el venir presencialmente era opcional, no era mandatorio, podía coger esos cursos a distancia. Sin embargo, se fueron llenando y llenando. Al principio teníamos profesores que, habiendo superado ya el COVID, profesores que estaban dando clases casi que solos, en el sentido de que todos sus alumnos seguían conectados a distancia, porque todos nuestros salones son inteligentes, la gente seguía a distancia. O tenían uno que dos alumnos que venían presencialmente, pero fue grato ver este semestre, como esos salones estaban llenos, ¿verdad? Y como había entusiasmo, al grado de que era a veces totalmente innecesario tener la opción de conexión a distancia, porque no había nadie, ningún estudiante que la estuviera solicitando. Y eso hizo que la escuela se llenara, hizo que sonase, ¿verdad? Que hubiese ruido en la escuela. Cuando tú y yo estuvimos durante varios semestres con esta escuela bien silenciosa, veníamos nosotros y los pasillos vacíos y todos los profesores dando clases a distancia, y era básicamente la administración. Y yo creo que nosotros más que nadie nos gozamos el que se haya llenado la escuela de nuevo. Y llenarse la escuela es llenarse el ambiente, es esa parte atmosférica que tú mencionas, y es llenarse de esta dinámica académica que fortalece la calidad del trabajo y fortalece el esfuerzo de todos, de la facultad incluso, que se siente más motivada, y de los estudiantes que se sienten más motivados al tener un compañero o una compañera trabajando al lado, viendo uno los trabajos de otro, pudiéndose comparar. Y eso poco a poco va mejorando la calidad. Yo creo que estamos recogiendo los frutos y yo espero que esto siga aumentando. Y yo tengo grandísimas esperanzas para el próximo semestre, que yo estoy seguro que va a ser fabuloso. De eso podemos hablar más tarde, de cómo se está moviendo la escuela en esa dirección. Tú fuiste profesor de lo teórico y fuiste profesor de diseño. ¿Cómo tú sentiste las voluntades, las actitudes, el espíritu de tus compañeros, colegas, profesores, facultativos y de tus estudiantes en estos dos ambientes? Que yo tengo que decirle a quien nos escucha que la escuela de arquitectura casi que se divide en dos, en esta parte de los cursos teóricos, en esta parte de los cursos de taller de diseño, y son como que dos facultades diferentes y son como que dos mundos diferentes. Y tú tienes la suerte y tienes obviamente la habilidad y la destreza y el conocimiento de poder participar de ambos, poder dar cursos teóricos que son tan difíciles y poder participar en el curso de diseño. O sea que partiendo de esa experiencia tuya, que no la tiene todo el mundo, ¿cómo tú puedes comparar las actitudes, las voluntades, el espíritu de estudiantes y de facultad en ambos lados de la verja, si podemos ponerlo de esa manera? Sí, obviamente son metodologías de enseñanza diferentes. El taller de diseño en arquitectura, por ejemplo, es un ejercicio más bidireccional. Hay una relación entre profesor y estudiante y bien individualizado, da un sentido más como casi de trabajo, trabajo de oficina o por lo de esa manera, que cada cual está haciendo su trabajo y haciendo lo suyo y es bien diferente. Pero sí pude ver, no solamente en el curso que estuve dando, sino que yo tengo esta tendencia a pasearme por los talleres de diseño, ver y los vi lleno, vi mucha colaboración, vi grupitos de estudiantes haciendo cosas compartidas. Fue una dinámica bien buena, como hace años que no veíamos. Los cursos teóricos, obviamente, aunque uno trate que sean bidireccionales, la mayoría del tiempo van a ser una imposición de conocimiento del lado de profesor y estudiante. Pero sí, curiosamente, pude oír en los salones teóricos, tanto para diseño gráfico como para arquitectura, debate. No hace tiempo que yo no oía debate. Debate de las ideas, ¿verdad? Sí, y la cosa es que se oía, se oía hasta afuera de los salones. Y yo creo que esas son cosas infecciosas, eso se va regando. Y para mí eso es excelente, es excelente. Es la dinámica esta que se está dando. ¿Qué se tiene que dar? Se tiene que dar en presencia, se tiene que dar cara a cara. Y lo vi, lo vi marcadamente en este último semestre. Y auguro, auguro que va a seguir adelante. Y ya estamos, no hay quien nos pare. Ahora seguimos en este tipo de ambiente, que yo creo que es el ideal. Esto es una escuela de programas creativos. Y la creatividad requiere la interacción humana. Y se está dando de la mejor manera posible. Así es, y para aquellos que no lo saben, nosotros estamos justo en el centro. Digo, la mayoría de la gente lo sabe, pero hay mucha gente que quizás no está consciente. Nosotros estamos justo en el centro de la ciudad. La escuela nuestra no queda en el recinto. Queda fuera del recinto. Queda frente por frente a la plaza de Ponce. Queda frente por frente al antiguo parque de bombas de Ponce. Y la ciudad misma ayudó, porque también la ciudad durante el COVID se apagó, se vació, como todas las ciudades. Y entonces la ciudad también se ha regenerado, también se ha revivido. Y es parte del ambiente y de las características de la escuela. Como tú bien dices, lo que es el optimismo, el positivismo, es contagioso. Es contagioso. La energía es contagiosa. Y cuando uno se rodea y empieza a sentir la energía positiva, el ambiente vibrante, ¿verdad? No solamente en la escuela, sino en los alrededores. A mí me parece que ayuda, ayuda tremendamente. Ayuda a lo que serán eventualmente los resultados nuestros y así lo pudimos vivir. Esto no fue un solo semestre. Este es el fin de un año, de un año muy importante para nosotros. 15 años celebramos este año, Juan. Y tú estás, como yo digo, hay algunos de nosotros que estamos en la escuela desde que la escuela abrió. Pero hay algunos de ustedes, y tú eres unos pocos de ustedes. Y en este momento en la escuela yo diría que solamente quedan dos personas que están en la escuela desde antes que la escuela abriera. Y tú eres una de esas dos personas y fuiste pieza fundamental en esos momentos de gestión primera de la escuela. ¿Cómo tú te sientes siendo, habiendo estado en la escuela desde antes que la escuela abriera con estos 15 años de la escuela, cuando tú miras para atrás y piensas en esos primeros días, ese primer día que alguien te habló de la idea o de la posibilidad de abrir una escuela de arquitectura? Debo decir que tenía ciertos pensamientos, pero no es hasta que pasa el tiempo que uno confirma las cosas. Yo aún me siento que ha sido un privilegio. Esto es una experiencia que no la tiene mucha gente en nuestra industria, de empezar una escuela de arquitectura de cero y después convertirla en una escuela de arquitectura y diseño. Esto es un proceso que muchas personas entran a la academia en arquitectura o en diseño gráfico, entran cuando ya hay algo que está corriendo. Y uno, obviamente, hay las lagunas que se van secando poco a poco en lo que uno, para uno poder pasar y seguir adelante. Pero sí, definitivamente, siempre lo veo como con gran orgullo. Yo, 15 años, no quisiera contabilizar canas, pero definitivamente están allí. Yo cada vez tengo menos canas. Yo tuve muchas canas y cada vez tengo menos. Así van pasando los años. Pero como digo, son canas de sabiduría, de orgullo, de que se ha hecho un trabajo y las acepto, las acepto con mucho gusto. Bueno, ciertamente, ciertamente, es una gran aportación la que tú has hecho, no solamente a la escuela, sino a la Universidad Pontificia y a Ponce, en términos generales, a esta comunidad con tu esfuerzo de tantos, tantos años, tan consistente aquí, aquí en nuestra escuela. Juan, esta primera mitad se nos acabó, así de rápido se va, pero tenemos muchas cosas que hablar. Tenemos una graduación, tenemos una recepción, tenemos un doctorado de honoris causa. Tuvimos actividades en el semestre pasado que retomamos, como es Ponce Místico, tuvimos esta actividad este año, Gustavo de Trace, este semestre. Actividades que habíamos puesto en pausa y que las hemos vuelto a tomar y que forman parte de toda esta excelencia a la que tan orgullosos nos sentimos. Pero nada, no se retire nadie, seguimos hablando de nuestra escuela y de este fin de curso en unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Un programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Y en el día de hoy continúa conmigo como nuestro comantenedor, el arquitecto y profesor, nuestro director, Juan Emanuele Benvenuti. Gracias, Juan, por no dejarme solo en esta segunda mitad. Juan, compartíamos, estamos al final de un año académico, estamos al final de un semestre, un año académico que es muy especial para nosotros porque es el 15 aniversario de nuestra escuela y habíamos terminado la mitad anterior compartiendo precisamente esas experiencias de estos 15 años, nuestro 15 aniversario, 15 años donde tú has estado estrechamente conectado con la escuela, 15 años donde yo también he estado conectado con la escuela, pero tú llevas más de 15 años. Hablábamos de que tú llevas desde antes de esos 15 años en la escuela y que eres uno de dos personas solamente en la escuela que ha estado por un periodo tan largo desde que esto fue un embrión, una idea. Y terminamos y concluimos la mitad anterior con esa participación de tu parte donde compartiste tu experiencia. Pero dijimos también que esto es un año completo, no es solamente completo, esto no es solamente un semestre y que muchas cosas han ocurrido en este año, cosas que nos han permitido retomar esa energía y ese ambiente que tú llamabas académico y atmosférico. Y son actividades que son emblemáticas o eran emblemáticas de la escuela, pero que tuvimos que poner en pausa por razón del COVID y no solamente el COVID, tenemos que mencionar en el 17 María y el terremoto, en fin, todos esos eventos, Fiona mismo, todos esos eventos que distorsionaron nuestra vida normal y que fueron unas grandes lecciones de vida, pero que nos hicieron modificar nuestra rutina, pero ya la hemos retomado. ¿Y qué cosas retomamos? Bueno, retomamos viajes académicos, tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a España, visitamos Madrid, Segovia, Alcalá de Henares, establecimos relación con la escuela de Alcalá de Henares en España, fueron estudiantes nuestros, eso fue una hermosa, hermosa experiencia. Retomamos una de las actividades más emblemáticas de la escuela Ponce Místico, que se trata de un recorrido peatonal abierto al público en general, donde visitamos siete u ocho templos, este año pudimos visitar siete porque había uno que no estaba disponible para visitar, porque se había afectado con el terremoto, pero tuvimos, pudimos visitar, la gran mayoría de ellos son hermosos templos aquí en Ponce, que nos abren las puertas, agradecemos a aquellos encargados de los templos que nos abren las puertas, son templos de distintas denominaciones religiosas, y que es hermosísimo verlos por dentro, acompañados de una explicación de su arquitectura y de su razón de ser, por qué son como son, ¿verdad? Eso es interesantísimo, y fue una actividad muy bien, muy bien apoyada, eso ocurrió el año pasado. Este año, este semestre en particular, hemos también retomado otro, un segundo viaje de estudios, ahora mismo, mientras nosotros hablamos, están nuestros estudiantes visitando la ciudad de Washington, Washington, D.C., la capital federal, donde están participando de la convención anual del Instituto Americano de Arquitectos, del American Institute of Architects, AIA, que es una de las grandes convenciones, sino la mejor convención de arquitectura que existe. Además, están teniendo la oportunidad de visitar una universidad colega, la Universidad Católica en Washington, D.C., la Universidad de las Américas. Es una gran universidad que tiene una oferta de programas graduados de maestría, que yo estoy seguro que es una alternativa para nuestros estudiantes una vez se gradúen de nuestro bachillerato, aquellos que quieren continuar sus estudios postgraduados. y obviamente visitar la ciudad. Están visitando una hermosa ciudad, una de mis ciudades favoritas, con un acervo cultural y arquitectónico que es impresionante. También tuvimos este año Without a Trace, que es una competencia de diseño sustentable de una casa mínima en un lugar remoto, completamente desconectado, que tiene que estar completamente desconectada de las utilidades públicas. Tiene que ser una casa autosuficiente. Y eso nosotros lo organizamos como una competencia de diseño entre nuestros estudiantes que le llamamos Without a Trace, o sin rastro, ¿verdad? Sin dejar rastro, sin dejar huellas. Se podría traducir de esa manera, un poquito romántico el título, y donde invitamos a jurados externos, en este caso invitamos al arquitecto Vincent Pierre y al arquitecto y doctor Fernando Abruña, y estuvo también de jurado interno de la universidad, nuestra coordinadora de la Unidad de Sustentabilidad y Tecnología de la Construcción, la arquitecta Pilar Inferrer. Y a ellos se les sometieron los proyectos, ellos los evaluaron y otorgaron ganadores, en fin, fue una actividad bien bonita, que se parece y se asemeja, pero se diferencia un poco de lo que es la experiencia tradicional de nuestros talleres de diseño, donde a los estudiantes se le otorgan unos proyectos de acuerdo a su nivel, va aumentando obviamente en complejidad según los proyectos y en tamaño según los estudiantes van avanzando en la carrera, se les da esto que nosotros llamamos a todos nuestros estudiantes, se les da un problema de diseño para que los estudiantes lo resuelvan, pueden ser cosas como un edificio de oficina, o un hotel, o una residencia, o un problema urbano, o un problema de paisajismo, dependiendo en qué nivel está y cuál es el grado de complejidad que tiene el proyecto. Pero Wittau de Trey se parece a eso, pero es diferente en el sentido que es un proyecto donde ellos participan si quieren, es totalmente optativo, y es una casa mínima, chiquita, donde ellos tienen que resolverlo dentro de unos parámetros bien estrictos de sustentabilidad, o sea que nuestros estudiantes salen con esos conocimientos y con ese aprecio por el diseño sustentable. Pero no quiero seguir repasando las hazañas del curso y del año y del semestre sin darte la oportunidad a ti que reacciones a lo que ha sido el año completo, desde el año pasado hasta el semestre de ahora y a esas actividades que yo he enumerado. Por favor. Sí, ciertamente a mí me gusta mucho la actividad, la actividad que se está creando en la escuela. Mencionamos antes la actividad interna, la atmósfera de la escuela, los estudiantes, el bullicio nuevamente. Pero nosotros también tenemos esta responsabilidad hacia nuestra comunidad, es nuestra razón de ser. Y la cantidad de actividades y cosas que están pasando, especialmente las actividades que tienen que ver con conferencias, con presentaciones en algunos casos, todas estas son actividades que también incluyen a la comunidad, el ponce místico, inclusive Without a Trace, que fue una competencia interna de estudiantes, pero el público en general estaba invitado para ir a las conferencias. Y se publicó, y salieron artículos y todo, se hizo bien público. Por eso yo digo que es bien importante que también la comunidad esté al tanto de lo que está pasando en la escuela. Nosotros somos como, y tratamos, tratamos de ser como este motorcito de actividad. Estamos aquí en el pueblo, estamos en el casco urbano de Ponce, y todo lo que hagamos va a ser para incluir la comunidad, porque la comunidad es a quien nosotros servimos últimamente en cuestión de nuestra profesión. Y todas estas actividades fuera de Puerto Rico también, los viajes, yo creo que le agregan tanto a la experiencia estudiantil que no habría otra forma de hacerlo. Los estudiantes tienen que poder salir y ver otras cosas y compararse, comparar lo que ellos conocen acá con lo que pueden conocer en otros sitios. Eso amplía los horizontes de tal manera y eso es esencial para lo que es el entendimiento de la arquitectura y el conocimiento. Claro, claro. Una cosa es ver la gran arquitectura del mundo en teoría, en libros o en proyecciones. Otra cosa es verlo físicamente. Yo creo que nuestros estudiantes vienen transformados de esos viajes. Yo lo he visto, la transformación, cómo adquieren madurez en esos viajes. Y como tú dices, hay mucho mundo que ver y hay estudiantes nuestros que esa es la primera vez que viajan. Hay muchos de ellos que esa es la primera vez que se montan en un avión y que viajan. O sea, que vienen verdaderamente transformados y luego no es solamente la experiencia de viajar, de montarse en el avión, sino de llegar a estas grandes ciudades y ver esta gran arquitectura y poderla caminar y poderla experimentar. Mencionaste algo que es bien importante y es el grupo de charlas, conferencias que hemos tenido también. Una de las actividades que retomamos es una de nuestras actividades, digo yo, una de las actividades que está más cerca de mi corazón, que es charla mil libros, que es estas charlas que nosotros damos pequeñas en nuestra biblioteca y que es para compartir un libro que sea de nuestra preferencia con el resto de la comunidad. Eso era algo que habíamos vuelto a hacer, pero que lo hemos seguido haciendo y que ya puedo decir que la hemos retomado de nuevo. Y además conferencias de muchos conferenciantes invitados y que han aportado a este clima académico que tanto tú mencionabas. ¿Qué me puedes hablar de estas conferencias de la asistencia, la participación de la gente, la conexión con la comunidad de arquitectos a través de los medios, de las conferencias digitales a distancia? ¿Qué me puedes hablar de eso y cómo esto posiciona nuestra escuela en la comunidad en general y en la comunidad profesional? Bueno, ciertamente es nuestra intención con todas las conferencias que promovemos y ofrecemos en la escuela, incluir a la comunidad, tanto la comunidad general como también lo que es la comunidad profesional. Muchas de las conferencias, o casi todas las conferencias, tienen básicamente horas contacto, educación continua, y yo creo que si sacamos algo que durante el COVID es que lo podemos traer y utilizar en este momento es que hemos ampliado también las posibilidades de cómo entrar y asistir a estas conferencias, tanto de forma presencial como de forma remota. Obviamente, no todo el mundo puede llegar a Ponce, pero mientras más nosotros podemos expandir nuestro alcance, yo creo que es de suma importancia y es una de las razones para la escuela el transmitir este conocimiento no solamente a nuestros estudiantes, sino a la comunidad profesional y a la comunidad en general. Y yo creo que hemos hecho todo lo posible para que vengan los recursos y vengan los participantes de forma presencial, pero también que está la opción remota que se anuncia y se comunica con la acción y cualquier persona puede entrar. Así que yo creo que esa cantidad de conferencias que hemos estado sacando durante este año, yo creo que ya nos está poniendo otra vez en el camino correcto de lo que es la esencia de lo que es esta escuela. Claro, y esto de servirse de las herramientas digitales y como tú bien dices, nos hicimos expertos en ellas por el COVID. No todo fue malo en el COVID. Eso fue algo que nos dejó y que se lo tenemos que agradecer. Ha permitido que si la gente no viene a Ponce, Ponce va a la gente y nosotros llegamos, llegamos a todo el mundo. La participación a través de las líneas digitales de este mundo digital nuevo fue amplísima, tan amplia, comparable a la participación presencial. O sea que eso ha sido una ganancia. Bueno, y tenemos la graduación y tenemos la graduación de muchos estudiantes, tanto del programa de arquitectura como el programa de diseño gráfico digital y tenemos una ceremonia muy particular que es la otorgación del grado de la primera otorgación que nosotros hacemos de un grado de doctor honoris causa o doctorado por causa de honor, como se dice en castellano, y que se lo estaremos dando a nuestro amigo y aliado académico, el arquitecto español Federico de Isidro Gordejuela, quien fue el director decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, una gran universidad aliada que llevamos una relación con ellos hace muchos años. ¿Qué me puedes decir primeramente de nuestro grupo de graduando y después si quieres tomar la otorgación o la imposición como se dice del grado de doctor honoris causa en la persona de Federico? ¿Me puedes hablar de esos dos temas? Bueno, debo decir que yo me siento muy orgulloso de este grupo de graduandos. Ha sido un grupo tanto en arquitectura como en diseño gráfico, un grupo bien interesante, bien diverso. Han demostrado, obviamente, no es simplemente por la otorgación de sus grados, sino también por el trabajo que han hecho, que hemos visto, que es lo más palpable, han hecho un excelente trabajo. Yo creo que el orgullo que nosotros sentimos al ver a estos estudiantes salir es inmenso, es inmenso y a veces uno cruza los dedos y dice, por favor, háganos orgullosos, pero yo no creo que eso sea ningún problema. Son estudiantes muy, muy incapacitados, tienen muchas energías y yo creo que están ansiosos ya, hambre de salir a demostrar todo lo que pueden hacer. El doctor, doctorado Noris Causa, yo creo que para mí es una de esas cosas que pone a la escuela en dos posiciones, la posición de cimentada ya a los 15 años de estar aquí y a tener la otorgación de un Noris Causa, yo creo que siempre queda la historia y no solamente eso, yo creo que es más que justo y necesario otorgarle esto a Federico, Federico ha sido un gran amigo de la escuela por muchos años, muchos años inclusive, desde antes de COVID y todo eso, ya estábamos en muchas conversaciones con él y el doctor honoris Causa es de cierta manera es honorífico de cierta manera pero yo creo que si lo viéramos del punto académico Federico más que se merece un doctorado por su trayectoria y ha sido un gran amigo de la escuela yo creo que esto es una ocasión muy importante tanto para nosotros como para él y para cimentar esa conexión fuera de Ponce con alguien tan importante como él. Sí, claro yo creo que tenemos que aclarar los beneficios inmensos que nos dan estas alianzas académicas con grandes universidades como es San Pablo CEU en Madrid que es una universidad completamente acreditada y es la posibilidad que nosotros hemos tenido estudiantes nuestros allá en intercambio nosotros hemos sido invitados a CEU los hemos tenido aquí a ellos de invitados y siempre ha sido una relación muy provechosa entre ambas entre ambas partes que sin duda que sin duda merece ser celebrada en una fecha tan importante para nosotros como esos 15 años y qué mejor celebración que la otorgación de nuestro primer doctorado por causa de honor a un amigo a quien fue el director con quien establecimos esa esa alianza que es Federico Federico el arquitecto Federico de Isidro Gordejuela pues nada Juan con esto hemos concluido esta mitad del programa ciertamente aunque nosotros estamos terminando un ciclo que es lo que estamos anunciando en este programa ese ciclo sin embargo no termina este programa que va a continuar durante los meses de junio y durante los meses de julio o sea que sigan buscándonos los jueves vamos a estar ahí para ustedes pero y gracias gracias a ti Juan por haber estado esta hora conmigo y gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante esta hora nos vemos la próxima semana todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr.edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico